Vamos a suspender todas las materias. ¿Qué hacemos? Es que me dejó un rito de idea. Dime. Si nos vamos a la arquitectura para buscar en las notas, cuando Julián le está saliendo a la cafetería para tomar algo, nos vamos a... ¿Es una buena idea? Sí. Vamos. Pues nos vamos, pero tenemos que ser muy serios y muy... Silenciados. Silenciados. Vale.